Buenas tardes, un poquito el tema de Emiliano El tema con Emiliano lo acabamos de solucionar en el camarín, así que él va a dar las cosas correspondientes Buenas, el tema está solucionado con el grupo Bueno, lo hablamos y lo entendimos como hombres Que todos nos podemos equivocar Así que para darle un corte a esto más que todo, que bueno, que el grupo está unido Estamos bien, así que bueno Como ven ya arreglamos el tema en el camarín, así que está todo resuelto ya, no hay ningún problema Tito y Emiliano lo primero ¡Suscríbete al canal!